Nacido en Cuautla, Jalisco De su gente, le apodan la gata rusa, es un hombre inteligente En los Estados Unidos, logró salir adelante, hombre de muchos negocios, tiene varios restaurantes Pero después lo acusaban, decían que era un traficante Un día 2 de diciembre, del año 93 Le mandan dedos y narcos, para tenderle la red Y la gata les decía, de que me acusa la ley Cinco cargos en tu contra, no quieras cambiar la historia Con estas fotografías, haré volver tu memoria Quiero saber lo que hacías, cuando andabas en Colombia Lo llevaron detenido, y ante el juez lo presentaron Pero por falta de pruebas, los cargos le rebajaron Y de 30 que le echaban, todo quedó en los años A él le pusieron el dedo, porque cantó el pajarito Dicen que ya perdió todo, y que está bien pobrecito Pero a la gata rusa, no le quitan, ni un pelito